Te amo más Cuando tu misericordia llega y calma mis angustias y me llenas de valor Mi Dios fuerte, mi Dios bueno, ante ti yo me humillo Mi esperanza, mi pastor, en tus brazos yo me rindo Y te anhelo más Y te amo más Jesús Te amo más Cuando sanas mis heridas Me restauras y tu suave brisa me llena de paz Te amo más Porque me amas Como nadie lo hace ¿Qué sería yo sin ti? Mi Dios fuerte, mi Dios bueno, ante ti yo me humillo Mi esperanza, mi pastor, en tus brazos yo me rindo Y te anhelo más Y te amo más Mi Dios fuerte, mi Dios bueno, ante ti yo me humillo Mi esperanza, mi pastor, en tus brazos yo me rindo Y te anhelo más Y te anhelo más Y te amo más Y te amo más Mi pastor, mi pastor, mi salvador, mi redentor Jesús Te amo tanto Te amo tanto Jesús Te amo tanto Te amo tanto Jesús Te amo tanto Jesús